¡Adiós muchachos compañeros de mi vida! Barra querida de apenas tiempo, me toca a mí voy a emprender la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada ¡Adiós muchachos ya me voy y me resino! Contra el destino nadie la talla Se terminaron para mí todas las barras Mi cuerpo enfermo no resiste más Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos De los buenos momentos que antaño disfruté Cerquita de mi madre santa viejita Y de mi noviecita que tanto idolatré Se acuerdan que era hermosa, más linda que la diosa Y que brioso de amor le di mi corazón Más el señor celoso de sus encantos Hundiéndome en el llanto me la llevó Que Dios el juez supremo no hay quien se le resista Ya estoy acostumbrado a su ley a respetar Pues mi vida deshizo con sus mandatos Llevándome a mi madre y a mi novia también Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida Por la barra querida que nunca me olvidó Y al darle a mis amigos el adiós postrero Les doy con toda mi alma a mi bendición Adiós muchachos compañeros de mi vida Barra querida de aquellos tiempos Me toca a mí voy a emprender la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos ya me voy y me resigno Contra el destino nadie en la sala Se terminaron para mí toda la farra Mi cuerpo enfermo no resiste más